Hola, buenas tardes. Anticipamos algunos de los temas que desarrollaremos a partir de las 20. Vamos a hablar de un impresionante operativo policial que tuvo lugar después de tres meses de una ardua investigación por un homicidio ocurrido en noviembre del año pasado. Por eso, más de 160 efectivos de la policía de Tucumán irrumpieron en la madrugada de hoy en 11 domicilios de los barrios Juan Pablo II y Juan 23, conocidos popularmente como el sifón y la bombilla, respectivamente. Las medidas desarrolladas en zonas muy conflictivas con el despliegue de 160 efectivos y 50 móviles policiales en el marco de la investigación por la muerte de Claudio Acevedo. Y además, hablaremos de deportes porque Atlético Tucumán se prepara con vistas al gran partido revancha por la fase inicial de la Copa Libertadores de América que se va a disputar mañana por la noche en el Monumental de 25 de mayo, Chile. Ayer se entrenó bajo las órdenes de Ricardo Cielinski, quien ajusta los detalles. En tanto, su rival entrena en la Ciudadela. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Muchas gracias.